El gobierno general no participa en las licitaciones, eso es el comité, la dirección administrativa, el OIT, y bueno pues nada más me informa de las empresas que no van a participar. Ya se está investigando como dijo el señor gobernador, pero bueno, realmente fue así el tema de... Descarta y regularidad o que haya digamos el dedo cargado a los, en este caso, a los que ganan las licitaciones. Porque todo se en regla, como les digo, entregó el día de su forma y nosotros por lo que nos vamos es por calidad y por precio básicamente. Entonces calidad y precio, la dirección administrativa me lo reportó y fue de esa manera que se le contrató a esa persona y les repito, nosotros sacamos la relación de proveedores de valor y finanzas.